Tenemos la grata compañía del diputado Tobías Crespo, diputado de la Secretaría de Educación 2 del Distrito Nacional, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, desearle un excelente año y decirle que las tareas partidarias se van a intensificar ahora, por tanto su agenda debe estar bastante apretada, sobre todo porque la Fuerza del Pueblo entra como una de las tres fuerzas que van a competir en ese escenario electoral. Bienvenido. Buenos días, Percio, Alberto, y saludando también a los televidentes y deseándole un 2023 muy venturoso para cada uno de ustedes y del pueblo dominicano. Pues sí, el año 2023, como lo ha planteado el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, es el año de la consolidación del partido Fuerza del Pueblo en el escenario político de la República Dominicana. En este año nosotros tenemos el objetivo de llevar al partido al mes de febrero, marzo, a un millón quinientos mil afiliados, llevamos por un millón trescientos y pico mil afiliados, para culminar a mediados de año en dos millones de afiliados. Ya con dos millones de afiliados, pues, buscamos un millón y podemos completar los tres millones, porque el padrón va a terminar alrededor de ocho millones de votantes. Y en ese sentido, en este año nos toca mucho trabajo, no solamente desde el punto de vista del plan de afiliación, de organización, que es conformar las direcciones de base, las direcciones medias, que también están vinculadas a los recintos electorales, sino también la conformación de todo el equipo sectorial, porque la Fuerza del Pueblo se dio en el Congreso Constitutivo tres tipos de estructuras, una territorial, una sectorial y otra que es en el ciberespacio. Se terminó el 2022 precisamente con un ambiente de presión en el Congreso Nacional por varias leyes que están y que se vio el avispero en las últimas dos semanas de diciembre, se vio de manera inusitada, no hubo ni siquiera una tregua, porque el fideicomiso creó el avispero. La Junta Central Electoral inmediatamente se aprobó la reforma de la ley del partido y de la ley electoral, inmediatamente sacó a relucir su inconformidad y de que le estaban conculcando derechos y autonomía, y de ahí los diferentes organismos de la sociedad salieron en respaldo de la Junta Central Electoral, pero también está la ley del código. O sea, ¿qué va a pasar con todo esto? Mira, en este final de año 2022, desde el Congreso del Partido Revolucionario Moderno, nos quisieron dar al país, a la oposición, como diríamos, varios palos acechados. Bueno, uno de ellos era precisamente la ley de fideicomiso, que como ustedes vieron, pues no pudo ser trabajada, debatida y aprobada, como lo solicitó precisamente Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo cuando hubo el escarceo y el escándalo sobre Punta Catalina, que se adjudicó bajo un fideicomiso sin una ley que la regule. Eso es por un lado, eso se tuvo que dejar, porque de entrada es una ley orgánica, y al ser una ley orgánica requiere el concurso, la aprobación de la dos terceras partes, que obligatoriamente implica que los partidos de oposición tienen que trabajarla. Dice el senador Ramón Rogelio Genao que aquellos que no quieren aprobar la ley, se refería también a la Fuerza del Pueblo, no quieren el desarrollo del país. Bueno, eso es su opinión, nosotros la respetamos, pero entendemos que el país puede seguirse una ley que tenga que ver con los fideicomisos. El fideicomiso es un entramado, una estructura, es una estructura que este gobierno ha querido implementar para regalar lo público, es decir, entregar los recursos del Estado a terceros. ¿Cuáles son los puntos que ustedes objetan en el proyecto de ley de fideicomisos? Son diversos los puntos, lo primero es que esa ley como está planteada no permite el cumplimiento de la ley de compras y contrataciones, es decir, que habla sobre los principios pero no bajo el cumplimiento. Lo segundo es que desde el punto de vista del consejo, como le llaman ahora al comité técnico, le llaman consejo técnico, está conformado por tres personas que no son funcionarios del Estado, es decir, se supone que la ley es de fideicomiso público, pero también tiene una vinculación con la ley 4720, que es la ley de alianza público-privada, donde a través de mecanismos de financiamiento, tanto locales como internacionales, el fideicomiso, la fiducia, puede endeudarse sin la aprobación del Congreso, pero no solamente eso. Si usted se va, don Percio, al presupuesto de este año y del año pasado, en el presupuesto de ingresos y gastos, no está transparentado los recursos que el gobierno le transfiere a cada uno de los fideicomisos. Lo que se hace muy difícil que la Cámara de Cuenta, la Contraloría pueda fiscalizar los fondos que se transfieren a esa estructura. El ingeniero Carlos Bonelli ha sugerido hacer una modificación al proyecto para asociarla con la ley 140 de alianza público-privada para hacerla coherente. Y de hecho, él dice que si se aprueba tal como está el proyecto, seguiría el mismo esquema de corrupción y de dificultades que ha presentado la historia de la inversión pública dominicana. De entrada, el fideicomiso privado ha existido de hace mucho tiempo. Y el fideicomiso como instituto jurídico no es malo per se. Lo que puede ser pernicioso y peligroso son los contratos. Los contratos de fideicomiso... La forma en que se estructura el contrato. La forma en que estén estructurados los contratos. Cuando usted va al contrato del FITRAN, por ejemplo, que se aprobó en diciembre, y el de PROPE del NALES, que también se aprobó en diciembre del 2021 hacia el 2022, se dará cuenta que ahí se entregó el patrimonio del Estado sin ningún mecanismo de control. Ahí hay opacidad, no hay transparencia. Y a través de un tercero, pues se permite que el Poder Ejecutivo transfiera su patrimonio como fideicomitente a un fideicomisario o a una fiducia y que al final los beneficios que deben ser colectivos... En el caso de Pedernales, ¿qué dio el Estado? Tierra. Dio una parcela completa, pero también transfiere recursos presupuestarios del presupuesto de ingresos y gastos, que por ejemplo en el año pasado fueron de 3 mil millones de pesos. En este año todavía no se tienen las transferencias, por lo que dije ahorita, que cuando se hace el presupuesto de ingresos y gastos, no se clasifica ni se desagrega cuánto se va a aportar para PROPE del NALES, para el FITRAN, para el FIMOBI, porque en el FIMOBI, que son los corredores, y que debe ir al Congreso también, se le está subsidiando, porque no han adquirido lo que le llaman el punto de equilibrio, o el equilibrio económico, y el Estado está subsidiando con fondos del presupuesto a una actividad privada. Eso es como un peaje sombra. Es un peaje sombra. También lo existe en el del FITRAN, y lo existe en el de PROPE del NALES. Pero en el caso del desarrollo de Cabo Rojo, el Estado entrega tierras, ¿verdad?, para que se construyan los hoteles ahí en esa zona. O sea, tiene que ser de los públicos, los privados. El Estado tiene que tener una intervención. Sí, el Estado... Pero también tiene que haber incentivos para que los inversores vengan a invertir. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Bueno, según este estipulado del contrato, el Estado entrega esas tierras, esa parcela, que son trescientos y pico mil... Pero sigue siendo del Estado. Ellos construyen en tierras del Estado. Bueno, según está el contrato, se transfiere el fideicomiso y luego el fideicomiso, la fiducia tiene la facultad de transferir esos títulos, el deslinde, todo lo que es la subdivisión de esos títulos a los adquiridos, a los posibles adquirientes que son los inversores. Hay un trato especial impositivo. Se supone que pudieran hacer eso, pero el Estado no lo va a hacer porque eso es del Estado. No, finalmente, la fiduciaria tiene la capacidad y está en el contrato de transferir esos terrenos. Es decir, esos terrenos, el país entero pidió que se recuperaran, pero ahora se entregan bajo un esquema a un tercero. Ese tercero lo desarrolla, ¿verdad? Bajo un esquema de incentivo impositivo, es decir, deducciones impositivas también, una serie de privilegios y al final se supone que el fideicomiso se estructura para beneficio de la colectividad. Cuando se termina el contrato, ¿qué es lo que le queda al Estado? Nada, porque nadie va a un fideicomiso donde no existan flujos que permitan el repago de lo que es inversión. De hecho, aquí hubo muchos patrimonios del Estado que se diluyeron en manos privadas después de la dictadura. Bueno, yo entiendo... Y en México, el fideicomiso, la figura del fideicomiso ha sido una manera de sustraer dinero público de la manera más suave posible. en el siglo XVII y XVIII aquí se acercaron los famosos piratas, filibusteros, los bucaneros, los corsarios. Yo creo que el fideicomiso es una versión siglo XXI, 5.0, de esos piratas. Pero en el caso... Respetando la figura del fideicomiso que no es mala, sino los contratos. Voy a decir, el fideicomiso no es malo ni bueno en sí, sino los contratos que se estipulan. Tobias, ¿cuál es la diferencia que hay entre el peaje sombra que fue un fideicomiso hecho por Leónel Fernández, el presidente de la Fuerza del Pueblo? Eso lo hizo el presidente. Eso vino con Hipólito Mejía. El PRM ha querido endilgar el contrato de Samaná a la gestión de Leónel Fernández. Leónel le dio continuidad. El peaje sombra vino con una concepción que se dio en el gobierno de Hipólito Mejía, siendo Miguel Vargas ministro de Obras Públicas y venía ya del gobierno anterior. Y digo esto porque también ocurrió con la ley de capitalización. cuando entra Leónel en el 96 ya se venía discutiendo en el Congreso la ley de capitalización y entró en el 98 y quiso el PLD en esos momentos darle cumplimiento. ¿Y quiénes estaban bajo el control de esos dos congresos? Precisamente lo que hoy dirigen el Estado. ¿Cuál es la diferencia de uno y cuál es la diferencia del otro? Bueno, en el caso del de Samaná se estipulaba, se proyectó una cantidad de vehículos que pasaran por esa vía que no se logró por cada uno de los peajes y el Estado tenía que establecer un pago para lograr el equilibrio económico que era creo que a 20 o 30 años esa concesión. En el caso de los fideicomisos del corredor pasa lo mismo. El Intran junto con los transportistas proyectaron y el gobierno una cantidad de pasajeros montados en cada uno de los corredores. Esa cantidad de pasajeros fue sobredimensionada, no sé si a propósito, y el Estado tiene que estar transfiriendo a cada uno de los corredores fondos del presupuesto de ingresos y de ingresos a una actividad económica donde ahí se ve la ineficiencia y la eficacia. Se supone que tú delegas a un tercero lo que el Estado que siempre se critica los políticos no saben administrar pero cuando tú ves que hay que dar un subsidio tú no ves la diferencia entre la gestión privada y la gestión pública y entonces en ese sentido nosotros entendemos que la mayoría de esos contratos generalmente cuando el inversionista quiere garantizar que su inversión se dé solicita creo que el Fideicomiso se mandó como una comisión especial ¿cuál es la suerte? ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué debe pasar ahora? Bueno, el Fideicomiso como ley se quedó sobre la mesa no se puso en agenda al ser una ley posiblemente perima nosotros tenemos por lo menos en mi caso particular que pertenece a otra comisión especial que es la denda número 3 del Fideicomiso de Propedernales tenemos sesión el día 10, 11 y 12 porque el día 12 a las 12 de la noche cierra la legislatura si no se aprueba y no nos ponemos de acuerdo pues perimira había que reintroducir perimira y si hay cambios se devuelve al Senado de la República para que ratifique ¿para cuándo está previsto la 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 convención interna de la fuerza del pueblo con mira a escoger los candidatos de julio a octubre pero ustedes tienen alguna fecha o no la misma que establece la ley de partidos políticos y la ley electoral es decir usted sabe que luego de la aprobación de la ley 33 y 18 y de la ley 15 y 19 hay unos plazos y un calendario que debemos cumplir los partidos políticos y en el caso específico de la fuerza del pueblo y todos los demás partidos debemos ajustarnos a ese plazo es decir que la campaña las elecciones de los candidatos para posiciones electivas estarían hasta noviembre en el plazo estipulado dependiendo del mecanismo que utilice si es encuesta si es un pleno de dirigentes o si es una primaria con panón abierto o cerrado oficialmente por la junta en el mes de junio de junio creo si bueno pues muchísimas gracias a Tobias por estar con nosotros un día feriado como hoy iniciando el año la primera entrevista de acá gracias a ustedes por la invitación un abrazo un abrazo un abrazo Tobias gracias muy amable un abrazo 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 un abrazo